¿Qué es el profesor a youtubers? Yo te presento en primer lugar. Soy Alejandro Rodríguez González, como bien han dicho, y formo parte de la unidad docente de bases de datos de la Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Y lo que presentamos en estas jornadas es cómo nosotros nos hemos adaptado a toda esta situación de la pandemia, de las clases online, etcétera, etcétera. El equipo lo formamos varios profesores, que creo que debo mencionar, es lo justo, como hablamos Fernando Baizán, Luis Mengual, Antonio Jesús Díazón Rubia y Ernestina Menasalvas, que somos los que conformamos el core, digamos, de las asignaturas, las diferentes asignaturas, porque yo aquí me voy a centrar en bases de datos, pero la cuestión es que todo esto lo hemos aplicado a todas las asignaturas que teníamos durante el segundo semestre. Lo primero que te voy a decir es que, bueno, nosotros el día 12 de marzo se decreta que ya no se vuelven las clases y nosotros el día 12 de marzo estamos dando clase ya online y estamos dando clase desde YouTube, retransmitiendo desde YouTube. Fue algo que, bueno, pudimos hacer muy rápidamente porque ya habíamos estado experimentando con YouTube debido a que, bueno, habíamos detectado problemas a veces al dar las clases de que no veían bien la pizarra, no veían bien, bueno, la pizarra, no veían bien el proyector y desde atrás del todo. Y dijimos, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Pues dijimos, mira, retransmitimos a la vez y pueden verlo desde sus portátiles, porque la gran mayoría se iban con portátiles. Entonces, nosotros lo que hicimos fue uso del software OBS Studio, que ya han comentado aquí previamente, que nos permitía retransmitir y además quedaba grabado. Entonces, pues, bueno, la experiencia creo que fue bastante buena, porque aparte de esa, digamos, retransmisión, que, bueno, permitía a nuestros alumnos y también quizás a quienes no fueran nuestros alumnos, vernos en tiempo real, porque era público para todo el mundo que tuviera acceso al canal, lógicamente, y la interacción con ellos, que era el gran hándicap que vimos al principio, pues lo solventamos, tratando siempre de mantenernos dentro del entorno de la universidad y para, digamos, de alguna manera, que no tuvieran que tirar de herramientas externas más allá del propio YouTube, lo hicimos a través de Moodle. Moodle permite utilizar un chat que se puede utilizar en tiempo real completamente y lo que hicimos fue usar ese chat para poder resolver las dudas que iban surgiendo, que iban con un pequeño delay, lógicamente, entre que retransmitimos, les llega, ellos nos escriben, pero que era bastante pequeño y salvable y lo que nos permitía interactuar con ellos bastante bien. Además de, bueno, de la propia retransmisión y las propias clases, lo que tratamos fue de dar una serie de tutorías también mucho más personalizadas durante todo el tiempo que duró este estado de alarma, con grupos mucho más concretos hacia dudas muy particulares, además, incluso en algunos casos se podía permitir, si lo sabe, lógicamente, el alumno lo permitía hasta grabar las tutorías y que pudieran servir para resolución de dudas. Y, bueno, en cuanto a lo que se refiere a la evaluación, nosotros seguimos una estrategia que muchos compañeros han seguido, que es el uso de, bueno, en este caso, la plataforma de Moodle de examen que se creó para este cometido. Se convocó en tipo test, un examen de tipo test, porque era lo que nos resultaba, quizás, para esta asignatura más fácil de evaluar y también para ellos. Y lo que hicimos fue, en nuestras asignaturas se dividen varios bloques y cada bloque le dimos un tiempo, un tiempo de resolución para resolver esa parte. Esto lo que pretendía era, por una parte, evitar las posibles copias, porque los tiempos eran limitados, y también que se focalizaran precisamente en cada parte de una manera que no tenían que estar saltando de una a otra, sino que se centraran completamente en esto. Además, lógicamente, hicimos también, como otros compañeros, aleatorizar las preguntas. A cada alumno les haría un examen prácticamente completamente diferente en lo que se refiere a las preguntas, aunque pudieran tener un enunciado común. Y, bueno, esta tipología de examen nos permitió, la verdad, que mejorar en los resultados. ¿Cómo mejoramos? Bueno, en dos cuestiones. Lo primero, los resultados de las encuestas de evaluación docente fueron sorprendentemente, bueno, no sorprendentemente buenos, fueron buenos, fueron muy buenos, y tuvimos comentarios muy positivos, ahondando precisamente en el hecho de, es que lo habéis hecho chapó, desde el día 12 de marzo, habéis estado dando las clases desde YouTube, hemos podido asistir a todas, y, bueno, comparativamente, ¿no?, pues nos decían que tuvimos una adaptación muy, muy buena. Entonces, creemos que, bueno, que esto es algo muy, muy positivo. Y luego, también, por otra parte, los resultados de la propia asignatura, que luego comentaremos con más detalle. También debemos decir que otra de las cuestiones que aprovechamos para utilizar durante todo este tiempo fue un Instagram, que creamos al respecto, y que, bueno, también os voy a dejar el enlace luego por aquí, y que nos permitirá conectar más fácilmente con los alumnos. Finalmente, antes de poner un vídeo que quiero que veáis con testimonios de los alumnos y mis compañeros hablando, simplemente decir que en el canal de YouTube actualmente, bueno, estamos en el punto en el que tenemos más de 4.000 horas de reproducción, y solamente por el número de suscriptores no nos podemos suscribir al programa de monetización de YouTube. O sea, que, en breve, quizás hasta nos planteemos dejar de lado nuestra carrera docente y ser completamente youtubers a tiempo completo, porque quizás hasta sea más rentable para todos, quién sabe. Entonces, bueno, ahora os voy a dejar con un pequeño vídeo, que vemos unos testimonios de unos alumnos y de unos compañeros, y ya finalmente concluido. Voy a estar en un segundo, que comparto. Vale, debería estar ahora mismo compartiendo. Y, un segundo, reproduciendo. Principalmente, vuestra asignatura fue de las que más rápido y mejor supo racional frente al confinamiento. Creo que la primera parte de programación que dimos online mediante la plataforma OBS fue de las mejores plataformas online dentro de lo que quedó de curso del año pasado. Creo que se impartió muy bien esa parte. Para mí fue muy satisfactoria por el hecho de que se impartieran las clases online mediante directo de YouTube. Creo que es una plataforma muy cercana a todo el mundo, conocida por todos, y la que puedes ver en directo tanto en la tablet, en el móvil, incluso en la televisión. Y, por ejemplo, tienes el móvil, o sea, perdón, el ordenador, pues, más libre para programar o para tomar los propios apuntes que quieras. Y, pues, también me gustó mucho, por ejemplo, la competición de SQL que se hizo, porque así animaban a todos los alumnos a programar, a hacer unas sentencias en SQL, que eran, pues, muy útiles para practicar de cara al examen. Así que, pues, bueno, en resumidas cuentas, es esa mi experiencia. Bueno, como ha comentado ya mi compañero Alejandro, este año hemos incorporado dos elementos a las clases que, si bien ya estaban pensados antes de la pandemia, creemos que han sido de mucha utilidad durante el transcurso de las clases en el confinamiento. La primera de ellas es que, si bien la pandemia nos obligó a hacernos youtubers, un mes antes nosotros ya nos habíamos hecho instagramers. Creemos una cuenta de Instagram de la asignatura porque creemos que es una buena forma de llegar a nuestros estudiantes porque ellos pasan mucho tiempo en esta red social. Entonces, en ella íbamos publicando, por una parte, contenido divertido sobre la asignatura, chistes sobre los contenidos de la asignatura, y, por otra, pequeños ejercicios, le íbamos poniendo test en las historias que ellos iban contestando. Y, bueno, en media contestaban unas 65 personas, que creemos que está bastante bien, llegando hasta 110 en algún caso. Y, en cuanto al segundo elemento, fue una competición de SQL que vino de la mano de un proyecto de innovación educativa que nos concedió la UPM, que ha tenido muy buena acogida. Esta competición consistía en que tenían que ir resolviendo pequeños ejercicios de SQL, compitiendo entre ellos a ver quién quedaba más alto en el ranking. Y el feedback que hemos tenido por parte de los estudiantes, la verdad es que ha sido muy bueno. Les hicimos una pequeña encuesta de satisfacción y obtuvimos un 4,62 sobre 5 en esa encuesta, que creemos que está muy bien. También preguntamos a los que no habían podido realizar la competición y decían que en su mayoría era porque no habían tenido tiempo, pero que les habría encantado participar. Entonces, también nos decían que los que sí la habían realizado, que les había ayudado mucho a sentar los conocimientos de SQL. Gracias. Vamos a hablar entonces de la evaluación. En relación a la evaluación, el primer aspecto que nos preocupaba era en qué medida los alumnos iban a participar en el examen. O sea, había algunos que a lo mejor se habían desilusionado por la situación que había provocado la pandemia y entonces iba a disminuir el número de presentados. En cambio, cuando analizamos los resultados, pues nos llevamos una alegría porque hay que decir que la tendencia al alza que había en la asignatura de bases de datos se sigue manteniendo y, de hecho, este año se presentaron más alumnos de lo que lo habían hecho en la misma convocatoria del curso anterior. La otra cosa que nos preocupaba era con respecto a los resultados que se iban a obtener de esa evaluación. Entonces, si analizamos los resultados, vuelve a ser una evaluación positiva porque los resultados son mejores que los del año anterior y, en particular, en el grado de informática, estos resultados son mucho mejores, llegando casi a un 30% de mejora. ¿A qué se debe esta mejoría? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que nosotros seguimos la resolución rectoral por la cual a los alumnos se les dieron dos oportunidades. Con lo cual, cuando el curso anterior habían tenido solo la opción de ir por continua o por final, este año pudieron realizar ambos exámenes. Y, por otra parte, tenemos el hecho de que es verdad que, por haber grabado los vídeos, los alumnos esta vez tendrían posibilidad de ver las clases, bueno, más de una vez o incluso en el caso de que la hubieran perdido en el momento en que se dio su clase, la podrían ver con posterioridad. Entonces, esto creemos que ha influenciado o no esos resultados positivos porque de ninguna manera se debe a reducción del nivel del examen que se puso con el mismo nivel de dificultad que en convocatorias anteriores y la única diferencia es que se ejecutaría por internet. Con lo cual, en cuanto a evaluación se refiere, tanto por nivel de presentados como por evaluación final, o sea, por evaluación de resultados, podemos decir que resultados muy positivos. Muchas gracias, Alejandro, y te dejo la palabra. Bueno, ya simplemente para acabar, muy rápidamente, bueno, pues creo que han sido unos resultados muy positivos, como hemos comentado, y de hecho, bueno, la propia UPM, cuando comenzó todo esto, nos invitó a escribir en el propio blog de la UPM cómo fue nuestra experiencia como estos nuevos youtubers. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.